A mí me gustaría saber algo más de las rocas. Las rocas sedimentarias se forman en la superficie de la corteza terrestre. Las rocas sedimentarias de críticas se forman a partir de procesos de erosión, transporte y sedimentación de granos de minerales o de rocas, llamados clastos, que viajan desde las áreas fuentes generalmente elevadas hasta las cuencas de sedimentación, que se encuentran a una menor altitud. El proceso se realiza por la acción del aire, el hielo o, más comúnmente, el agua, apoyado siempre por la fuerza de la gravedad. Así que es el agua el agente más importante para formar estas rocas, ¿no? Sí. El medio acuoso puede transformar clastos con tamaños muy variables, desde pequeñas partículas en suspensión hasta voluminosos bloques. La energía del agua disminuye progresivamente desde las zonas con mayor pendiente hacia las zonas más bajas, por lo que en la cuenca de sedimentación los sedimentos más gruesos alcanzan poco recorrido, depositándose cerca del continente y generando las rocas sedimentarias conocidas como conglomerados. Los sedimentos de tamaño medio avanzan algo más, formando las areniscas. Por último, las partículas más pequeñas, es decir, las arcillas, alcanzan la mayor distancia sedimentándose a gran profundidad lejos de la costa y formando las rocas sedimentarias conocidas como lutitas.